saludo familia y bienvenidos a un nuevo episodio más yo soy bruce j el cazafantasmas y hoy me encuentro en este camino que se dirige hacia aquel puente que está allá abajo este puente básicamente el puente de los horcados unas semanas atrás o unos meses atrás ustedes vieron un episodio que yo subí a mi canal básicamente hubo muchísima actividad paranormal ahí durante la noche ya ustedes conocen la historia murió una niña murió una mujer eso es un lugar donde hubieron grandes batallas entre nativos y también pues el ejército argentino en este lugar ocurre muchas 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 cosas dije que después de las 8 de la noche muchas personas no transitan por acá por el miedo de que las apariciones y las manifestaciones que ocurren en ese puente así que decidí venir durante el día florarlo por debajo que es donde alegadamente mucha actividad paranormal ocurre vamos a darle un vistazo durante el día a ver qué es lo que pasa recuerda que si ustedes ven algo dejen su comentario si ustedes escuchan algo por favor dejen su comentario así que no lo hago esperar más y empecemos esto así que estamos de camino al puente no es lo mismo durante el día que durante la noche de hecho en esta área fue que tomaron una foto y salió como que algo extraño este fue justamente en esta área así que allá viene un auto durante la tarde bastante transitada verdad creo que conecta eso con bahía blanca había blanca después es uno de los pueblos este más más movidos del área y ya está grabando porque yo no estaba grabando pero que fue que fue lo que le pasó a tu celular se va de fútbol otra vez que vinimos también me pasó lo mismo pero es este lugar siempre siempre claro la vez pasada también te sucedió de flores lindas de flores lindas de flores lindas esas ¿sabes qué? de flores lindas de flores lindas acumulando puntos rápidos aquí fue que te sucedió verdad que sí no pero fue algo bien extraño pero para colmo tu cámara no lo grabó si no o sea cuando yo salí corriendo estaba grabó la parte que escuché eso que te conté si es como si fuera que yo le hubiese dado pausa claro yo en ningún momento le di pausa porque en el video más se ve que yo noto por celular fue algo bien extraño lo que pasó de verdad y para como vos estabas allá en esa punta y yo estaba acá y los dos escuchamos lo mismo y nos pasó lo mismo básicamente en el mismo momento si entonces ahí puedo no yo corrí para allá y vos y vos seguís brincando con lo loco también porque te voy a hacer todo y es otro mundo esto durante el día ves es como que no se siente tan pesado que durante la noche me entiendes y saben ponerlo hasta dormir y dormir no sé tú sabes que nosotros estábamos buscando por dónde bajar y por ahí se puede bajar mira ves hay una carretera y te recuerda que los los quejidos y todo venía de ahí abajo de día se ve lindo de noche es otra cosa se me metió una mosca en la boca baja baja de verdad que el lugar es completamente diferente esto no estaba así la vez pasada si allí hay un camino allá abajo si allí hay un camino mira qué peligroso está esto no estaba así la vez pasada no la otra vez estaban los caños acá así cruzando no estaba así esto no no estaba miren esto gente que mira qué peligro si ves tienen que tener cuidado cuando vengan a explorar lugares que especialmente de noche no se vayan a caer por ahí verdad si ustedes deciden venir alguno de ustedes que decida venir acá a explorar tengan mucho cuidado por favor por favor tengan mucho cuidado y más de noche uno no ve nada sucede algo inexplicable escuchas un ruido sales corriendo como como una guinea y sucede lo peor después te conviertes en parte del puente después vienen personas como yo a investigar mentira mentira pero por favor tenga mucho cuidado cuando estén explorando yo le tengo tanto miedo a las alturas esa agua se ve tan y tan sucia ¿tú crees que hayan sanguijuelas ahí dentro? sanguijuelas yo siento que si yo me tiro dentro de esa agua voy a salir forrado de sanguijuelas no corre no corre dios lo que estoy notando miren ver si ustedes ven ahí ven ahí eso es parte de un puente no estoy seguro si ese es un puente más viejo que este obvio la gente tenía que cruzar para mí que eso es un puente si eso es un puente que había aquí antes ese es el puente viejo eso es un puente viejo que había aquí antes dios santo nada más de pensarle que aquí sucedieron verdad se ahorcó se ahorcó una mujer encontraron también una mujer muerta si no me equivoco también encontraron una niña muerta de aquí así que supuestamente encontraron una persona guindando de ahí verdad que se ahorcó pero yo me pregunto es bien fácil subir por acá la cosa es que la persona puede una persona puede subir por acá arriba puede subir por ahí fácil yo no yo no subiría yo a la que vaya por ahí ya me estoy mareando y me estoy cayendo al agua mal mal ven igual acá puede pararse ahí subirse acá caminar hasta allá ven caminar hasta allá y es fácil como una persona se puede guindar ahí así que cuando apareció algo en la foto fue en esta área por aquí que le tiraron una foto a una persona que iba pues en bicicleta y eso y fue por aquí y puede ser esa el alma de la persona que se ahorcó tal vez pero es bastante interesante esto de verdad muy 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 interesante estoy explorando ahora pero ya mismo entro a hacer una sesión de 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 necrofónix miren esto cualquier personaje puedo caray sinceramente verdad tira la soga la guindai que horrible que horrible que horrible sumamente terrorífico en esta área aquí se estaban escuchando cosas y también en el área de allá se estaba escuchando una mujer como un lamento y todo eso cierto nosotros eran los eran los únicos dos aquí sinceramente esa noche así que pero a mí me parece que tenemos que caminar hasta allá y hay un caminito que va para abajo ah ok ah ay guárdate ah lodo pero tenemos que ir caminando hasta allá ah no míralo ahí ah no 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 a mí quién se queda aquí bueno para acá mira un poco más un poco más caminamos hasta la esquina de jajaja un poco más ella me hace caminar 50 kilómetros para poder bajar allá abajo la mujer la encontraron ahorcada en el puente la mujer es otra acá se encontró otra una adolescente ahorcada abajo del puente claro también exacto aquí han muerto varias y muchas mujeres murieron un montón de personas o sea muertes súper trágicas y todas son femeninas me entiendes sí hay personas allá están tomando fotos vayasín cómo es posible que nosotros nos bajamos aquí durante la noche aquella noche porque no no vemos nada así esto es plena oscuridad bueno le voy a enseñar gente miren esto miren esto disculpen se me apagó la cámara me quedé sin batería pero ya estamos back on track vamos a ver lo que hay por acá vamos a ver lo que hay por acá hay personas allá arriba y quiero hacer una sesión de quiero hacer una sesión de oh oh miren eso quiero hacer una sección de de necro aquí vamos a hacer una sección de necrofonics aquí dicen que aquí sucede muchas manifestaciones debajo del puente hola si hay alguien aquí por favor podría comunicarse conmigo no 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 como te llamas no 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 falleciste aquí falleciste aquí no ¡Suscríbete! Si ustedes escuchan algo, por favor, dejen su comentario. Si ven algo, dejen su comentario, ¿ok? Por favor, es muy importante. Hola, si estás aquí, por favor, ¿podrías decirme tu nombre? Eres la chica que falleció aquí en el puente. En todos estos terrenos también hubieron batallas, así que, gente, por favor, bien pendiente. Si ustedes ven algo entre la maleza y todo eso, por favor, ¿ok? ¿Hola? ¿Ustedes combatieron aquí? ¿Hubo alguna batalla aquí? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí conmigo? Estoy buscando la mujer que, pues, al parecer perdió su vida aquí. ¿Hay alguna niña aquí? Sí, acá. Hola. Se escuchó como una niña ahí. ¿Dónde estás? ¿En qué área estás? ¿En qué área estás? Dime. Dios. Dios. ¿Qué carajo fue eso? ¿Se escuchó algo ahí? ¿Qué carajo fue eso? Oh, Dios. Se escuchó algo. ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué carajo fue eso? Hola. Si estás aquí, por favor. Ay, salió una niña, salió una niña. Si estás aquí, por favor, comunícate. ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué carajo fue eso? Señor. ¿Cómo te llamas? Algo dijo persigueme o persigueme. Hola. ¿Necesitas ayuda? Sí. Se está. Se está. Se están escuchando ruidos extraños. Así que. Hace rato estoy escuchando unos ruidos que se están viniendo de esta área por acá. Por acá toda esta área aquí. Hola. Niña. ¿Estás aquí conmigo? Hola. 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 Si estás aquí presente conmigo, por favor. ¿Podrías comunicarte? Sí. 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 No. Mira, mira, mira. Oh, oh. Oh, 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 oh. Wow. Se vio algo, se vio algo. Oh. Oh. Se vio algo aquí, se vio algo, se vio algo como una niña corriendo por acá. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí presente conmigo? Niña, ¿eres tú? Niña, si estás aquí, por favor, comunícate. Sí. Hola. Se están escuchando unos ruidos y se está escuchando algo extraño que está de lado a lado. Niña, ¿estás aquí? Sí. 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 Vamos a caminar más por acá. Dime, ¿estás por aquí? Sí. No. Oh. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde te dejaron tirada? ¿Quién te hizo esto? Si ustedes escucharon algo Dejen su comentario Al igual si ven algo Por favor Adiós Me despido De ustedes Me despido De ti Adiós Vamos allá arriba Al puente A ver que Que sucede Sumamente interesante ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Por fin Mira Me fui para aquella parte allá abajo y puse necro y sonó como la voz de una niña varias veces y me metí más adentro del bosque y terminé viendo una niña corriendo entre los árboles y la cuestión es que necro estaba apagado y se escuchó como que algo así como que una niña fue algo bien creepy de verdad algo bien creepy y si no me equivoco a ella la encontraron muerta pero no sé en qué área y me dio con ir para allá y allá fue como que se intensificó más yo te digo la verdad en aquella área de allá es muy boscosa y cualquier cosa sinceramente pudiese pasar allá abajo ¿me entiendes? definitivamente definitivamente es un spot al cual hay que ir bueno vamos con ella a ver tal vez de verdad te sucede algo y yo puedo capturarlo en cámara así que yo siento que voy a encontrar algo porque le damos la situación de que hay algo ahí abajo como que hay algo que podemos ver sinceramente y bueno yo te digo la verdad me están llamando muchos yo tengo que bajar ¿qué área tú dices? esa área de allá y bueno vamos ¿qué? ¿estamos allá? yo tengo que ir vamos vamos a ver huele yo te digo la verdad veo acá huele cuando es tu cuerpo en pudrición sí huele a muerto pero literalmente apesta pudrición apesta pudrición de verdad ¿en dónde tú dices? este que está justamente en el parado ¿este que está aquí? no este que está ahí pues ese que tiene como una y hacia acá que la rama va hacia allá sí no toque no 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 ¿eh? es la remera de una nena una criatura parece no toque Bruce lo toca no toque si vos lo tocas si lo toque con el pie parece una remera ¿no? parece la parte de la ropa de una criatura claro si lo que es la el área del brazo si y es de una es de una criatura pequeña no es de una mujer grande no es de una criatura si y es de una criatura hizo eco ¿viste? ¿viste? no y si oh si mira 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 si 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 pudiese ser hey yo es que tú de verdad sinceramente yo no tocaría eso vos lo tocaste con el pie eh yo lo si cierto 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 lo toque con el pie ¿sabes qué? vamos acá yo quiero que tú veas esto acá mira yo te digo la verdad este lugar es este lugar es súper súper sketchy este lugar aquí es muy dime tú que que no te pueden hacer a ti aquí ¿me entiendes? a cualquier persona ¿me entiendes? es un peligro este lugar déjame dar vuelta la cámara para que para que se ve de frente tú sabes que antes había otro puente aquí allá está el otro pedazo de puente viejo, antiguo o sea este es antiguo del 1930 y pico algo así 32 si no me equivoco si este puente es del 1930 y pico pero el otro para mí que es más antiguo bueno obvio lo tumbaron el otro para hacer ese si aquí se siente raro viste yo me empecé a sentir muy muy raro aquí ¿estás bien? pero me duele la cabeza bien mal te duele la cabeza para mí que te digo la verdad yo presiento que fue en esta área y tú sabes que cuando a mí me dan los presentimientos es justamente ahí porque después cuando pregunto si ahí mismo fue yo quiero que tú camines a esta área de acá ¿oíste? a esta área de acá escuché como alguien diciendo como que llamando como diciendo ella algo así pero bien suave bueno decidí acompañar la compañera Katherine acá porque ella me lo pidió y pues aquí fue donde yo tuve la experiencia ahorita vamos a ver si si de verdad pues se puede obtener algo aquí que el ojo tú sabes cómo van está cruzando cruzó, cruzó lo vi si está tranquilo tranquilo y bueno wow esa paloma me asustó tú sabes que aquí fue donde me ocurrió esto mira en esta área de acá no sé cómo te sentirías aquí en esta área pero aquí fue que me ocurrió eso te digo la verdad esta área no me gusta sinceramente esta área no me gusta aquí no 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 si 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 cuando vine para acá solo si y es como que te rondea yo siento como que da vueltas viste como que de un lado a otro yo siento como que da vueltas viste si ustedes ven algo por favor comenten si ustedes ven algo por favor comenten que carajo fue eso que fue eso para mí que fue un pájaro que salió volando para mí que fue un pájaro no estaba mirando para allá viste estaba mirando detrás de mí porque siento que había algo y sentí como que el aleteo me pasó por encima creo que fue un pájaro creo que fue un pájaro a mí que fue un pájaro de verdad espero que haya sido un pájaro porque sentí un aleteo que me pasó por encima de la cabeza y escucha las vagas están a full si si mal pero estoy que quise gritar una con todo y no paraba no la escuchaste escucha escucha Siento como que si fuera querido A lo mejor fue Un pájaro Se vio como una sombra Hay muchas aves aquí Posiblemente Voy a ponerlo en duda Para mí que fue un ave Como lo que me pasó ahorita por encima ¿Por qué no se fue volando? ¿Por qué cayó del cielo? Y se metió por ahí Y a lo mejor es algún tipo de animal No sé, viste Vamos a darle el beneficio de la duda Perdón, disculpen Disculpen Tengo gases No voy a morir por no tirarme uno De verdad Puedo morir asfixiado o algo así Hay personas que han muerto por no tirarse gases Yo no pienso morir por no tirarme un gas Mejor afuera que adentro Bueno, depende Y bueno Bueno, vamos Escuchen Están pasando muchos autos Es la hora de todo el mundo salir en el pueblo Es como cuando los vampiros Que todos salen de cantar Y si te das cuenta Como si fuera que la gente se asusta Todo el tiempo Como que llega a cierta hora Y tienen que esconderse Como se elige Estás esperando la usina Y todo el mundo se esconde rápido Eso es lo que siento yo Es que por lo que es hermoso La gente es divina Pero eso siento de verdad Es como que llega un momento Y la gente se esconde Claro, claro Bueno Estres horas más tardes ¿Tienen autos allá? Ok, bueno Ahora sí Bueno, vamos a empezar Sesión de Necrophonics Ahora pasan cinco caballos También por ahí Una manada de elefantes Sí De hecho ¿Tú sabes que aquí filmaron Una película? Sí, ya lo sé Del viejo oeste De hecho De inglesa Una película inglesa Bueno Vos sos el que sabes más De lo que es la historia Yo no soy mucho De las historias De los lugares De más o menos Hasta por ahí Pero él es el que sabe Más en exactitud Como que más a los Saben bastante De los lugares Yo soy más de De mostrar Ver Meterme en los lugares Pero él es más Bueno, vamos Vamos allá Antes de que Sigue esta parte Ok, vamos a empezar Sesión de Necrophonics Donde saltó La mujer en sí Y donde Encontramos La aparición La aparición Cuando venimos Inmestigando la noche Hola Hola, si estás aquí ¿Puedes decirme tu nombre? ¿Falleciste aquí? ¿Verdad que dijo mujer? Por un momento Escuché mujer Y otra Escuché a Anuel Diciendo No sé cuál De las dos eras No la cagues Hola ¿Estás aquí presente Conmigo? No, por favor Si estás aquí Por favor ¿Podrías decirme tu nombre? ¿Tú sabes qué? Que se me hace Que estoy viendo algo En la camioneta Hace rato ¿Te acuerdas Que estábamos viéndola Otra vez Como algo Que se pegaba A la camioneta? Ahora también lo vi Pero es algo Muy rápido Hola Si estás aquí presente Por favor ¿Podrías decirme tu nombre? ¿Podrías manifestarte? ¿Podrías manifestarte? ¿Qué fue eso? ¿Tú escuchaste? Dijo como que Dijo como que No sé si era el chavo del ocho Llorando ¿Qué? Pero algo así era Te lo juro Te lo juro Pero como Fue raro Nunca había pasado Eso con Nesho No 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 Bueno Voy a pararlo aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Allá, allá, allá abajo Con el suelo Corriendo Pero así ¿Como una sombra? Sí ¿Está pasando lo mismo De la otra vez? Mal Y no son esos pájaros Porque nada que verán Ahí están los pájaros Yo los veo Sí, sí, sí Allá abajo se cruzó ¡Ah! ¡Guau! ¿Lo pudiste grabar? No, si yo no estoy grabando Para ahí abajo, mi amor Si me pararon un pelo Mira Ahí vienen motora Dios Si ustedes quieren ver Una segunda investigación Aquí en el puente En la parte de abajo Y aquí arriba Dejen su comentario Ahora mismo Así que Yo me voy despidiendo De ustedes Si no te has suscrito Al canal Suscríbete al canal Deja caer ese like Deja tu comentario Como mencioné Yo me despido Ahora De verdad De ustedes Pero hasta la próxima Peace out Yeah